Continuamos con el siguiente tema, otra aplicación mal de las integrales que son el cálculo de volumen de sólidos de revolución. Consideraremos el primer caso que son los discos. Pensemos por ejemplo en una región con la que observamos en la figura, una función mayor o igual a cero a lo largo del intervalo cerrado a, b. Si nosotros observamos a esta región acotada y la hacemos rotar alrededor del eje x, daremos lugar al sólido que observamos en la figura, al que se le denomina sólido de revolución. El eje alrededor del cual se hizo la rotación se denomina eje de revolución. De ese sólido lo que a nosotros nos va a interesar es calcular su volumen y lo podremos hacer mediante una integral. Imaginemos por ejemplo que le hacemos un corte transversal a esta figura. Al realizar ese corte transversal notaremos que lo que se forma es una circunferencia cuya área se puede calcular fácilmente con la fórmula pi por radio al cuadrado, donde el radio va a ser la distancia que haya del eje de revolución hacia la función y que estará dada entonces por f de w, de manera que el área de esa circunferencia pasaría a ser pi por f de w al cuadrado. Sin embargo, a ti lo que te interesa no es el área, sino el volumen de la figura. Imagina que tú realizases otro corte transversal para esta figura. Si tú generases otro corte transversal de la misma, notarías que lo que obtienes es un disco. La idea podría ser entonces para calcular el volumen similar a lo que trabajas en el cálculo de áreas. En áreas lo que hicimos fue subdividir a toda la región en una serie de rectángulos cuyas áreas se calcularon, se sumaron y te ayudaron a calcular una aproximación del área que se encontraba debajo de la gráfica de f en un intervalo cerrado desde a hasta b. Ahora imagina que en vez de subdividir en una serie de rectángulos, tú subdividieses a la figura en una serie de discos. Si se da esta situación entonces calculando el volumen de cada uno de esos discos y sumándolos, podrás encontrar entonces una aproximación del volumen de la figura que es lo que realmente te interesa. Vamos a regresar a la figura de la que partimos inicialmente y vamos a aplicar esta idea. Suponte entonces que dada la figura que observas acá, siendo f una función no negativa a lo largo del intervalo cerrado y siendo además continua en ese intervalo, tú empiezas a subdividirla en una serie de rectángulos. Al momento de que tú provocas la rotación de toda esa región, cada uno de esos rectángulos empieza a formar lo que llamamos un disco. ¿Cómo calcularías el volumen de cada uno de esos discos? Bueno, concéntrate en uno cualquiera. Digamos este de acá. Recuerda que lo que tú realmente haces es subdividir a toda esa región en una serie de rectángulos, tales que al hacerlo rotar se generan esos discos. Bueno, supongamos que tú te fijas en este rectángulo. Es uno cualquiera de todos los que se han generado. El volumen de un disco se podría calcular fácilmente mediante la expresión pi por radio al cuadrado por altura. Ahora bien, ¿quién vendría a ser el radio? Bueno, como ya lo observaste anteriormente, el radio es la distancia que existe de la función al eje de rotación. Esa distancia, hablando del intervalo que estamos analizando, vendría a ser proporcionada por la función evaluada en W de K. De manera entonces que tu radio vendría a ser equivalente a F de W de K. Todo eso elevado al cuadrado es tu radio y estamos sustituyendo en la fórmula para volumen multiplicado por pi. Y por la altura. Bueno, observa qué pasa cuando tú generas a ese disco. La altura de ese disco en realidad es el espesor. Y ese espesor es lo que originalmente para ti es un incremento de variable X. De manera entonces que el volumen pasaría a ser pi por F de W al cuadrado por el incremento de variable X. Recuerda que es un incremento en XK porque los rectángulos no necesariamente serán del mismo tamaño. Ahora bien, generalizándolo, como lo que te interesa es la suma de los volúmenes de cada uno de esos discos, lo que vamos a hacer es aplicarle una sumatoria. La sumatoria desde K de lo que es pi por tu radio al cuadrado por tu altura o lo que acabamos de observar es en realidad un espesor. Con esto tú estarías obteniendo una aproximación del volumen del sólido que se generó por revolución. Decimos una aproximación porque observa que aunque estos discos dan lugar a una figura similar a la que teníamos inicialmente no es exactamente igual. ¿Qué pasaría si tú haces que esos rectángulos que dibujaste inicialmente se hagan más delgados? Se empezará a formar una mayor cantidad de discos y la suma del volumen de cada uno de ellos se acercará cada vez más al volumen real de la figura. Esto que estamos mencionando es lo que usualmente representamos a través de un límite. Así que entonces, si yo le aplico a esto el límite, cuando la norma de la partición tiende hacia cero, estaré generando el volumen exacto que quiero calcular. En otras palabras, voy a generar lo que llamamos una suma de Riemann, que es lo que observas acá. Recuerda de la unidad anterior que esa suma de Riemann se puede representar a través de una integral definida. La integral que va desde hasta d de pi por f de x al cuadrado diferencial de x, donde recuerda que esta f es el radio, es decir, la distancia que hay de tu función al eje de rotación. Ahora bien, observa las condiciones de la definición. Me indica que la función sea continua en el intervalo cerrado y que r, que es la región que tú haces rotar, sea aquella que fue acotada entre la función, el eje x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b. Pero no se te hace mención de que la función necesariamente deba ser positiva. Y esto es por lo siguiente. Observa la figura que tienes acá. Si tú haces rotar a esta región, vas a dar lugar al sólido que observas acá al momento de que rota alrededor de eje x. Bueno, suponte que esta parte de la función fuese positiva. Es decir, que la generas es de esta manera. Si tú haces rotar ahora a la figura que observamos acá, al momento de que tú terminas el proceso de rotación, observarás que la figura que se genera es exactamente la misma. Tanto si tú tuviste una parte positiva como si tuviste una parte negativa. No hay un cambio en la función. Es decir, entonces, que en realidad no hay ningún tipo de afectación si la parte es positiva o la parte es negativa. Al final de cuentas, el sólido generado es exactamente el mismo. E independiente de ello, la fórmula que acabamos de generar me indica que ese radio, que es la distancia de eje de rotación hacia la función, siempre se va a elevar al cuadrado, lo que va a provocar que la cantidad que tienes acá siempre sea positiva. Revisemos un ejemplo. Se nos pide en este caso calcular cuál es el volumen del sólido de revolución que se genera cuando hacemos rotar la región que está acotada entre la función f y las rectas verticales x igual a 1 y x igual a menos 1. Bueno, si tú haces una rotación para esta figura, lo que vas a obtener es el sólido que observas aquí. En realidad inicialmente la función era de este tipo, x cuadrada más 1 es esta curva. La región que tú haces rotar es la que queda acotada entre menos 1 y 1, o sea que en realidad lo que tú hiciste rotar fue toda esta parte de acá. Realices el proceso y generas este sólido. Para poder calcular su volumen, según lo que acabamos de comentar, yo voy a apoyarme de la siguiente integral. La integral desde A hasta B de pi por f de x elevada al cuadrado diferencial de x. O sea que lo que requiero en realidad como datos son los límites de integración y la función que es el radio, es decir, la distancia que hay de función a eje de rotación. Voy a hacer la sustitución correspondiente. Dibujo un disco de muestra para obtener las dimensiones. El radio vendría a ser el que observas acá. Ese radio o esa distancia te la está proporcionando la propia función, es decir, te la proporciona f de x. En consecuencia si tú sustituyes obtendrás la integral que va a ir de menos 1 a 1, que es el acotamiento que por ahí se nos indica, de pi que va a multiplicar a x cuadrada más 1 al cuadrado diferencial de x. A través de esa integral tú vas a poder calcular el volumen de la figura. Procedemos a integrar. Volumen será igual a pi que multiplica a la integral de menos 1 a 1, elevo al cuadrado de x cuarta más 2 veces x cuadrada más 1 diferencial de x. Integrando esto pasaría a ser x quinta sobre 5 más 2 veces x cúbica sobre 3 más x. A evaluarse de menos 1 hasta 1. Haces límite superior menos límite inferior superior es 1, por lo tanto obtienes 1 quinto más 2 tercios más 1 menos tu límite inferior menos 1 quinto menos 2 tercios menos 1. Hago operaciones. sumamos por aquí, tenemos como denominador a 15 entre 5 que se hace 3, obtienes aquí 3, más 15 entre 3 que se hace 5, por 2 10, más 15. Menos, nuevamente hago operaciones, es exactamente lo mismo, 15 que entre 5 se hace 3, por menos 1 menos 3, 15 entre 3 que se hace 5, por 2 10, menos 15. Continuamos haciendo operaciones, esto pasaría a ser 15 que más 10 se hace 25 y que más 3 serán 28 quinceavos. Menos por menos se haría más, obtienes también 28 quinceavos. Hacemos operaciones y obtenemos como resultado 56 quinceavos de pi. Recuerda que esa constante es la que originalmente estaba multiplicando a toda la integral. Y así entonces encontramos cuál es el volumen del sólido de revolución. Vamos a resolver un ejemplo más. Para el siguiente ejemplo, se nos está pidiendo calcular cuál es el volumen del sólido que se genera al rotar la curva y igual a raíz de x en el intervalo cerrado de 0 a 25. Bueno, nuevamente, coloca un disco de muestra. Aquí no estamos observando el sólido como tal, pero de lo que habíamos comentado ya anteriormente, pues lo que en realidad sucede es que tú generas rectángulos que son los que rotan alrededor del eje y dan lugar al sólido. Observa entonces la figura. Pongamos este rectángulo de muestra. Al momento de que ese rectángulo gire, su altura, que va a ser del disco su radio, va a estar dada por la propia función, es decir, por y igual a raíz de x. Y el espesor del rectángulo, que es un incremento de variable x, vendrá a ser la altura del disco que se haya generado. Por lo tanto, volumen será y que multiplica la integral que va de 0 a 25, el intervalo que vas a trabajar, del radio elevado al cuadrado, es decir, raíz de x al cuadrado diferencial de x. Hago operaciones, cuadrado con raíz se cancela y obtengo la integral de 0 a 25 de x diferencial de x. Eso será y que multiplica a x cuadrada sobre 2. A evaluarse de 0 a 25. Haces límite superior menos el límite inferior y obtienes pi que va a multiplicar a 625 sobre 2, menos el límite inferior que se hace 0. Por lo tanto, obtenemos 625 pi sobre 2 unidades cúbicas, porque ahora estamos hablando de volumen. Lo mismo sucedería en el caso anterior, también estaríamos hablando aquí de unidades cúbicas. Ahora hacemos una pequeña corrección. Aquí estamos colocando 16, aquí eran 15. Ahora bien, las rotaciones necesariamente deben ser siempre alrededor del eje x, en realidad no, también se pueden realizar alrededor del eje y. Cuando nosotros realizamos una rotación alrededor del eje y, lo que sucede ahora es que la distancia que hay de tu eje de rotación hacia la función es una cantidad x. Cantidad x que será transformada en términos de variable y, porque la espesor ahora vendría a estar en función de esa variable. De manera entonces que la fórmula de la que estábamos partiendo en los ejemplos anteriores pasaría ahora a ser la integral desde c hasta d de pi por g de y al cuadrado diferencial de y. Es decir, guarda la misma estructura. La única cosa que cambia ahora es que el eje de rotación es diferente. Resolvamos un ejemplo. Suponte que tuviésemos a esta función y igual a x cúbica y que quieres hacer rotar la región que está cotada entre las rectas horizontales y igual a 1 y y igual a 8. Si tú rotas alrededor del eje y, lo que vas a generar es el sólido que observas acá. Si tú dibujases un disco de muestra, vamos a dibujarlo acá, obtendrías algo como esto. De ahí que digamos que ahora su espesor es un diferencial de y y la distancia que haya de eje de rotación a la función sea una cantidad x. Si tú sustituyeses la función en realidad tendría que ser pi por tu radio que es x cuadrada por tu espesor que es la altura del diferencial de y. Pero como trabajas en términos de y pues esta función la debes transformar en términos de esa variable. De manera que si la función es y igual a x al cubo, pues despejando x es igual a y a la 1 tercio. Así el volumen será. Pi que multiplica a la integral que va de 1 hasta 8 de y a la 1 tercio, todo esto al cuadrado que es tu radio, diferencial de y. Tenemos entonces pi que multiplica la integral de 1 hasta 8 de y a la 1 tercio que al cuadrado sería y a la 2 tercios diferencial de y. Integramos, obtenemos y a la 2 tercios que más 3 tercios serán 5 tercios y que entre 5 tercios serán 3 quintos. De una vez los dejamos afuera para que quede 3 pi sobre 5. Todo esto va a evaluarse de 1 hasta 8. Haces límite superior menos límite inferior y obtienes 3 pi sobre 5 que va a multiplicar. A la raíz cúbica de 8 que es 2 y 2 elevado a la quinta que será 32 menos 1 que elevado a las 5 tercios pasará a ser 1. Por lo tanto obtenemos 32 menos 1 que será 31 por 3 que será 93 pi sobre 5 unidades cúbicas. En el siguiente vídeo vamos a analizar qué pasa cuando las figuras que estamos trabajando presentan algún tipo de hueco. Observa que todos los casos que se trabajaron en este momento pues fueron figuras cerradas, no presentaban ningún tipo de hueco y de ahí que el sólido que hemos estado utilizando, es decir el disco, haya sido el método adecuado para obtener volumen.